Para obtener este bisel que es el que marca la entrada entrando, tengo que poner la guía si hacemos desde arriba, creo que es el segundo reloj, estaría a las dos, la bancada sería a las tres, estaría a las dos o la una para entrar, lo que se llama un corte, una entrada directa, que entramos con la boca totalmente de lado y así no nos baila, eso es importante cuando tenemos la costumbre de seguir con la boca como a 45 grados, es un error aquí, porque lo que pasa es que, agarra la, si dibujamos la boca, como la ponemos, es decir, la ponemos así, para la gente que genera es esta, entonces la tendencia es a salir disparada hacia afuera, eso es lo que les digo que es un problema aquí porque hay gente que quiere hacer el borde aquí y pone la gubia a 45 grados y entonces sale para afuera, ¿no? para que no salga para afuera, la gubia tiene que estar, la boca de la gubia, mirando a las tres, de manera que esta es la tangente y se queda y se mantiene. Yo intento entrar así porque estaba dando poco, si la pongo girada, se me va para atrás, si la pongo a las tres, clavo, solo que la subo un poquito, se va para atrás, se va para no se ve, tienen que hacerlo a las tres y la gubia corta donde la han dicho ustedes, si la ponen se va para atrás, 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 se